A ver, si los satélites se cruzan, o estación espacial se cruza con otra, o yo que sé, ¿vale? Ya van tres, porque uno se ha cruzado ahora mismo ahí. Es la hostia esto. Y la luna saliendo más, claro. El tiempo va... ¿Eh? Mira, ahora te estoy oyendo y estoy grabando el OVNI, otro, el cuarto. Bueno, vale, no, no. Ya hablaremos. Venga. Mira, mira, el OVNI. El cuarto, ¿eh? Y he estado hablando ahora con Alberto. Le digo, es que es la hostia esto, ¿eh? A ver, hombre, mira, encima de mí, es que tengo que borrar esto, me cago. Todavía encima de mí, ¿eh? Mira, 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 ¿cuál de ellos? Ah, ahí está, porque es que disimulan también como estrellas. Mira, es que van cuatro, ¿eh? Dos que se han cruzado y este otro. Qué maravilla, ¿eh? Ver para creer. Ni satélites, ni la estación espacial, ni la madre que lo parió. Pero bueno, es que me voy a volver loco yo aquí y con la gente, si lo estoy grabando, ¿qué es lo que vale, hombre? Venga. Otro, ¿eh? Este ha pasado por encima, pero alto. Esto, son como una, como un balón de, como un balón de grandes, un poquito y más, no más. Y dentro van los seres en energía de luz y traspasan paredes que han sido visto. Y entran en las casas y se manifiestan en espíritus, en seres vivos, muertos y todo. Estos son, joder, estos son. Y la huija aquí se mete, hombre, que diga la puta verdad. Se meten estos seres que les he tenido yo cerca, etcétera, etcétera. No voy a hablar ahora. Venga. Creo que cuatro hornillas. Y la luna, la luna cabe saliendo más. Es que la hostia, ¿eh? Y dónde está allá, ¿eh? Es para que vayamos viendo que el tiempo va pasando, que la hora la voy poniendo abajo. El día y la hostia. Mira, alucinante, alucinante es esto. Mira, mira, mira. Es eso, es, parece que está parado, pero no. Pero no, mira. No estoy moviendo la cámara, ¿eh? Ahora un poquitín para abajo. Mira, se ve, mira. Creo que es el mismo que está grabando hace un momento, por eso no digo nada. Pero va, despacio, despacio. Parece que está parado. Parece que es una estrella. Qué maravilla, ¿eh? Mira qué hostia, ¿eh? Qué hostia un hombre, ¿eh? Cago en Dios, ¿ra? Vaya hostión que ha pegado un hombre, ¿eh? Mira. Ahora la ha pegado acá, por ahí. Por ahí ha pegado ahora. Debe de ir para allá. A ver, mira. Ahí la ha dado ahora, otra vez. Sería el quinto ovni. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, por ahí. Mírale, ahí está Alberto. Dando hostias de luz. Y yendo para allá. Coño, no, ahora va para allá. ¿Cómo va a ser eso, eh? Ha dado la última, ahí. Mírale. ¿Has visto qué difícil de ver, eh? Joder. Bueno, bueno, bueno. Mira. Joder. El ase no me carula para orientarme, hombre. Por ahí la ha dado, ¿eh? Mira, ojo, ¿eh? Ahora allí. La buen diora. No es en el mismo sitio, ¿eh? ¿Vaya arriba o qué? Bueno, bueno, ahí está. Así es que... Qué difícil. Mira, mira, mira. Por ahí va otro ovni. Ahora ese otro... Joder. Ese, ese, mira. Otro ovni. I, ahí, ahí. I, uh. I, ahí, ahí, ahí. Otro ovni. Y el que está dando luces, que está por ahí. Que le he vuelto a ver dando luces. Venga, cago en llora. ¿Cuántos van ya? La luna sigue allí. Cae más alta. Alberto, esto es la hostia. Esto es... Esto es... Para que viniese todo el mundo aquí a ver la puta verdad. Que están aquí. Llevo 21 años grabándoles. Para que viniese todo el mundo aquí. Lo que pasó esa identidad. Es que se llevó agua la novia.